Hola chicos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Los Sin 2, locura, la rareza y bueno, hoy estamos de cumpleaños, por fin va a crecer nuestro pequeño alien aquí tengo preparada ya la tarta y todo, porque en el capítulo anterior me nagené con lo de la boda y todo el rollo y resulta que es que el pequeño ajo crece hoy y yo creía que iba a crecer mañana así que bueno, vamos a hacer así un cumple, un familiar en mocasero aunque sea tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, mejor esto a que se nos olvide así que total, como no tenemos amigos, pues para qué vamos a montar fiestas ni nada van a decirnos a tiempo a traerlo a la tarta porque es que su cumpleaños es ya así que no sé si el juego me va a dejar traerlo a la tarta porque normalmente a las 6 de la tarde cumplen años automáticamente pero como hemos estado fuera del solar mucho tiempo, pues a lo mejor hemos conseguido bokear un poco el juego y podemos conseguir ver la cinemática del cumple, que es muy graciosa a ver, pero chiquita, levántate, que es el cumpleaños de tu hija astro, hay que ver, de verdad es que, miradlo que bonito que va a crecer él con esos ojos a hacer negro, tan gigante bueno, el padre está un poco serio negra esa cara, hombre, que va a crecer tu hijo bueno, me parece que hemos llegado a tiempo a la tarta yo ya me doy por satisfecha no sé por qué hay tantas velas y solo va a cumplir un año, pero bueno no sé por qué hay tantas velas y solo va a crecer vas a crecer o no se lo está pensando nada, oye Elena está diciendo a mí, déjame de rollo, que yo tengo sueños espérate, mujer mírala chiquita, espérate pues ya sopló las velas, no entiendo por qué no crece llevar criatura, pone le compro otra tarta el juego se ha rayado madre mía si es que es normal es que lo que no me pasa a mí le he comprado otra tarta y se le había comprado otro color a ver me estoy gastando aquí un pastón en tartas para nada venga, sopla ahora para que crezca doble os imagináis espero que no ¿dónde vas ahora? a mirar venga, a ver si a la segunda lo conseguimos ¿sí o no? ¿qué pasa? madre mía pero no lo suerte que va a crecer uy, uy, uy chicos, lo siento qué desastre de cumpleaños esto es un desastre dios mío que te dejes de quejar ya quejica no crece mi hijo ¿qué pasa? ¿por qué no crece? no entiendo nada mira, vete ya a la cama petarda porque es que me estás poniendo de los nervios ¿por qué no crece mi hijo? ¿será porque es alguien? mira que te mando a tu planeta ¿eh? yo qué sé le voy a dar un abrazo a lo menos que está farto de cariño madre mía es que no lo quiero hacer crecer yo porque lo bonito es ver la cinemática de la tarta creo que como no hemos hecho el cumpleaños en su hora pues ahora como que se ha bugueado y no crece no entiendo es que no quiero comprar otra tarta ahora, ahora parece que ahora va a crecer sí, no no ¿ves? hace como que lo intenta pero no crece bueno pues nada cuesta luego que ya crecerá solo cuando le entren ganas y esas cosas ¿qué vamos a hacer? he comprado tartas panas bueno sus bolas las he soplado como habéis visto ya otra cosa es que haya crecido o no ya crecerá no os preocupéis si llega mañana y no ha crecido pues le compraremos otra tarta y si no pues lo haré crecer yo con truco otra no hay que no me grites que ve estos cien son unos maleducados encima que los cuido lo mejor que puedo os voy a enseñar a nuestro querido gato maléfico que está aquí dormido cuando duerme parece muy mono y muy bueno pero en realidad es maligno está un poco aburrido dice que no le gusta nuestro coche pues mejor porque no te vas a montar en él nunca en la vida así que mejor que no te guste ¿qué estás haciendo el malicantaro? el niño está ahí durmiendo tan pancho debería haber crecido pero ahí está tan feliz en su cuna no quiere crecer yo lo entiendo dirá para el mundo cruel este lleno de humanos que me espera mejor me quedo aquí en mi cuna y ya está yo haría lo mismo el niño que pasa que ha salido súper dotado y no lo sabemos pero en realidad es un bebé con mente de adultos si os acordáis en el capítulo anterior pudimos comprar gracias a que celebramos la boda y le cumplimos el deseo a Elena y el elixir de toda la vida y ha rejuvenecido por unos poquitos días a ver si con eso es suficiente para que la pobre pueda cumplir su deseo de ser madre porque es que se ha dejado un poquillo y se la ha pasado el arroz a la muchacha mira a Ro que no la está liando por una vez en la vida hombre ay que cosita más más mala bueno vamos a dejar los que descansen un poquito a ver si conseguimos hacer crecer vamos yo no voy a dejar este episodio sin que este niño crezca porque es que ya me estoy preocupando un poco ay está llorando uy Elena se tiene que ir a trabajar que ha pasado aquí el tiempo pasa demasiado rápido ¿dónde va a colaborar en cumpleaños? bueno lo voy a dejar a ver si se voy a cancelar y el niño se va a quedar sin enano para siempre a ver tú coge tarta que aquí va a tener tarta para un siglo comida no nos va a faltar en esta casa un momento que todavía me pierdo el cumpleaños basta que no lo vea para que crezca venga tú tienes ya el trabajo para hacer vamos a irnos con león a ver si es capaz de hacer crecer a la criatura a ver niño ¿vas a crecer hijo? ¿ya te ha decidido? no ¿para qué? ¿tú para qué vas a crecer? me quedo bebé para siempre madre mía me estoy desesperando no sé qué hacer ¿os ha pasado esto alguna vez? normalmente mis hijos crecen no sé qué está pasando pues nada pues ahí que te vas a quedar otra vez te voy a cambiar de sitio a ver si así te entran ganas de crecer antes yo no entiendo nada aquí no hay ducha pues duchate aquí arriba al pobre león siempre le toca limpiar tiene mala suerte ¿tú has hecho lo que te he mandado o no? ¿dónde vas? llevar criatura qué pesada es tú vete a trabajar ¿qué es lo que tienes que hacer? a ganar dinerito antes de que te jubilen pero ¿por qué vas a dormir si te he mandado antes a que te duche y limpies? a ver es que ¿me quieres hacer caso? por favor estamos entre trabajamos temprano ¿no? la pobre se pega unos madrugones uy por cierto voy a ver si tiene comida rose ¿por qué me parece a mí? sí tiene ahí un poquillo luego se lo lleno vamos a darle rapidito bueno nada ¡ay! ha crecido ¡ay! ha crecido me lo he perdido maldita sea si es que tengo mala suerte yo lo digo a ver a ver que te vea yo de cerca ¡ay! madre mía del amor hermoso ¡ah! es horrendo chicos es horrendo ¿habéis visto alguna bien en vuestra vida un bebé tan feo como este? ¿por qué es tan feo? su padre no es tan feo no me parece que es guapo ha salido la madre Dios mío es súper feo voy a ver si lo puedo arreglar voy a ver si puedo ya comprarle algo de ropa y le cambiamos el peinado o lo dejo calvo de beber a calvitos es una duda que siempre tengo con los aliens no sé si dejarlos calvos con un pelo no sé cómo están más raros la verdad ¡ay! es que es muy feo bueno pero yo lo voy a querer igual y aunque sea feo espero que vosotros también no lo dejáis en el suelo hombre ¡ay! bueno por lo menos he conseguido crecer ¡qué feo! bueno a lo mejor mientras crece estas son etapas ¿no? que se le pasa a todos los niños a medida que van creciendo pues se van poniendo más guapos más feos esperemos que este mejore y vaya mejor porque es que vaya cosa madre mía se nota que viene desde el espacio exterior hijo le voy a dar de comer o algo porque tiene un poco de hambre al parecer lo voy a dejar ahí que se tome el biberón y le voy a poner a dormir a este hombre porque bueno lo voy a que coma ante un cacho de tartas que dentro de nada le salen moscas y no se pueden comer y nos ha costado 30 simoleones cada una así que ¿qué está haciendo? se lleva bien con el gato maligno ¿eh? os guarda todo atención que si se lleva bien con el gato maligno es mala señal quiere decir que también va a ser malífico no sé por qué el gato se ha quedado ahí cogido este juego cada día me sorprende más toma niño leche verde como tú le voy a comprar un juguete o algo porque me da un poco de pena para que se entretenga le voy a comprar este para que le guste la lógica como a su padre ahí bueno aunque esto ya lo puedo vender no lo voy a dejar ahí por si tenemos un bebé con Elena bueno parece que ha hecho buenas migas con el gato así que eso está bien mirad el gato porque en todos los episodios tiene que aparecer ahí sentado como si fuera Dios no lo entiendo ¿dónde vas niño? si te compran juguete ¿por qué tienes que ir a jugar con el váter? si te compran juguete no lo entiendo nada él prefiere ser maléfico y tirar agua del váter cochino eso no se hace niño anda niño ven para acá ven para acá a ver a ver que lo vea más de cerca es que es raro tiene la cara así como chupada las orejas así un poco picuas y la cara aquí por abajo por la parte de la barbilla extraña pero bueno algo por hacer por él no os preocupéis es que ese pijama rosa que lleva tampoco ayuda pero yo lo voy a poner guapo algo mejorable basta ¿cuándo viene esta mujer de trabajar? la pobreza perdió el cumpleaños de su hijastro bien a las dos bueno todavía queda un ratito ay que este hombre también se va a trabajar es verdad que le encontramos trabajo en el capítulo anterior pues nada niña otra vez te tienes que quedar con la niñera voy a tener que llamarla a la niñera cuando me levante y tendré que darle de comer al gato maléfico bueno parece que el juguete le gusta aunque está un poco cabreado porque no consigue meter las piezas en su sitio lo mira se lo come al parecer se ha quedado con hambre después de tomarse la leche verde tú deberías ir levantándote que te tienes que ir a trabajar va a ir con un poquito de sueño pero no me esperaba que se tuviera que ir a trabajar tan pronto así que bueno lo que hay la vida es cruel ¿qué te pasa Lowe? nada estás ahí tan pancho sentado como bien este juego lo que pasa es que es un poco estresante como tengas más de un más de un bebé a la vez bueno y con uno solo ya es estresante porque le tienes que enseñar le tienes que enseñar las cosas muy rápido tiene muy poquitos días hasta el siguiente cumpleaños vale ya he programado a la niñera para cuando tengamos que trabajar ya viene ahí este hombre tiene que venir en todos los capítulos cualquier día lo mataré ya me han tirado el cubo de basura seguro que lo ha hecho él estoy segurísima ay nada otra vez me roba el periódico ay qué vida esta Dios mío lo que tiene uno que aguanta por lo menos el cartero me saluda y es amable bueno venga nos tendremos que ir hoy en coche al trabajo porque no entiendo el motivo pero el coche que me viene a buscar el trabajo se ha ido y me ha dejado aquí tirado uuuh hay bicho mátalo mátalo pero a pisotones no hijo échale flu flu acer ha ganado un punto de lógica muy bien hombre menos mal que ha venido la niñera tres años más tarde vamos uff ir en coche al trabajo vaya hombre león tiene la gripe pues vas a ir a trabajar igual a mí no me cuente el rollo y encima suena el teléfono yo no lo diga bastón uy se está haciendo pipí el niño voy a hacerlo encima porque yo no te compro la orina así que otra vez este hombre se pasa el día veniendo a mi casa o que ala si tú ríete ríete mientras puedas que sé dónde vives eh maldito seas bueno que te vaya bien en tu primer día espero que no te echen como la otra vez hazlo bien por lo menos el niño no llora se porta bien hola niña soy tu nueva niñera que tal madre mía si el pijamita rosa era feo esto ya ni te cuento como le queda que en realidad es muy mono porque es dosito pero es que a él le queda muy extraño duérmete hijo ya esté pipí encima porque no te queda otra lo voy a pasar rapidito vale porque hasta que no venga Elena no podemos hacer nada así que ya tiene que estar al llegar menos mal que viene comida del trabajo si no me pasa nada no hay problema porque aquí hay tarta para un regimiento me podría dar una buena noticia de que están ascendidos y esas cosas pero no no bueno ven a ver tus astros extraños porque ha crecido coger a hacer venga vamos a tener que hacer algo con nuestros maridos porque esto no puede seguir así nos está atrayendo plagas a nuestra casa y nos lo está llenando todo de porquería todo el día tirándonos en el contenedor y nos roba el periódico cualquier día nos quema la casa o algo yo vivo con miedo vamos a tener que solucionar esto de alguna manera hola niño uy que mal huele ven para acá anda ven para acá que te cambie el pañal uy espera tengo que echar a esta mujer a ver señora no busques la cuna que ya no hay nadie despachá ¿cómo te llamas? Nicoleta Talavera a ver ya el niño está perfecto así que voy a aprovechar que el niño está más o menos bien después de venir de trabajar y le vamos a le vamos a dar un besito que vea que aunque no somos su madre biológica le queremos así que vamos a ver si aprende a caminar rápido porque se supone que al ser alguien debe ser un poco más inteligente ¿no? uy esto está sucio qué guarro eres Roo pues ya que lo limpie León ¿cuándo vuelva? se parece bastante al muñeco de aquí de la cuna ¿verdad? al alien este es que tiene toda la cara de un alien vamos no lo puedo negar no ha sacado nada de tu padre hijo mío a ver si lo hace a la primera si lo hace a la primera es súper dotado a ver toma ya tenemos un niño súper dotado gente tenemos un niño súper dotado muy bien niño eres feo pero al menos sacarás buenas notas en el colegio si es que hay que mirar el lado positivo siempre hombre dicen que los niños feos de pequeños suelen ser guapos cuando crecen ¿no? y al revés los que son guapos de chicos luego empeoran pues esperemos que se cumpla a ver ¿cuál es el bien de trabajar hijo mío? a las 5 espero que ah pues ya está el llegar espero que a él sí que lo ascienda porque necesitamos dinero tenemos 5.000 y eso se va en un plis plas bueno el niño lo está haciendo lo mejor que puede la verdad yo estoy sorprendida ya se ha cansado ha dicho mira que vaya tu abuela a la coja tú sigas ahí un ratito intentándolo dime que tan ascendió león por Dios por tu vida tan ascendió bien ayudante de laboratorio estupendo limpiar las aulas de las ratas y arreglar el delicado equipo de laboratorio a cambio del salario mínimo te has levantado hoy de buen humor te hará falta dedicar mucho tiempo en casa desarrollar la lógica si quieres progresar y ¿sabes qué? te han asignado el turno de noche trabaja toda la noche y duerme todo el día pues fantástico muy bien nuestro trabajo entonces es limpiar las aulas de las ratas con un trabajo muy bonito muy gratificante las ratas te estarán eternamente agradecidas a ver si se levanta el gato este que nada más que hace dormir a ver si se levanta algún día y puedo limpiar esto y echarme una siesta para poder hacer el ñiqui ñiqui mágico con mi mujer y a ver si el señor nos quiere mandar un bebé antes de que se haga vieja yo es por ella porque le hace ilusión yo bastante tengo ya con un bebé alien feo que me ha salido por cierto a ver si puedo ver su árbol genealógico a ver si me sale aquí la madre mirarla mirarla está aquí yo creía que no se podía ver alienígena obrero está aquí es horrenda claro por eso ha salido el niño tan feo no tiene pelo uy que fea es madre mía ya está niño hemos descubierto que has heredado los genes de tu madre ya está dudas resueltas algún día tendremos que hacer que a este niño le guste también el tema de la lógica el telescopio y eso para ver si un día lo aduce y puede conocer a su madre yo creo que le haría ilusión debería comprar un orinal ¿no? ahora que lo estoy pensando porque no va a estar siempre haciendo ese pipí encima ¿no? que luego no crecen bien a ver ¿dónde están los orinales? estoy ciega aquí este mismo voy a quitar esta planta que no tiene sentido aquí en el baño la voy a poner ahí mismo y esto ahí ya está bueno yo en realidad creo que ya está bien por hoy pobrecito vamos a hablar un poco con él y a lanzarlo al aire espero que no nos vomite encima porque ya lo que faltaba nos quedan cuatro días para hacernos vieja en realidad lo lanza al aire como diciendo a ver si lo lanzo lo lanzo un poco alto y llega al espacio exterior de donde vino y no regresa más pobrecito que no que yo lo quiero aunque sea feo a ver niño quédate ahí jugando con tus cosas está todo roto y sucio en casa que desastre bueno y mientras él juega ¿qué hace aquí esta mujer otra vez? y yo la había despedida de verdad aquí no me he hecho cuenta vamos le voy a decir a este hombre que la despida pero que no le des biberón a mi hijo que no tiene hambre lo vas a poner gordo encima de que es feo vaya por Dios que hace en el baño mi hijo eso tú entra y me desnuda que no pasa nada tú con total libertad como si fuera tu casa despachar pero que pasa porque no despedís a esta mujer que problema hay a ver que problema hay señora no huya no huya que no le voy a pagar más porque se quede más tiempo está lo que quiere es que le paguemos las horas extra mírala ¿dónde va con otro biberón? está obsesionada está obsesionada entra un bucle y nosotros con la gripe despáchala ya qué desastre más grande me da a mí que a ser le va a coger más cariño a Elena que a su propio padre porque es que ella ahora va a ser anciana ¿qué pasa con él? uy el gato qué mimoso eh ella ahora va a ser anciana y va a tener mucho tiempo libre para ocuparse de él y el padre pues va a tener que trabajar mucho así que ¿quieres irte de mi casa? por favor vete ya vete ya Dios mío eres mocancina ¿qué quieres? ¿esperar a que me duerma secuestra a mi hijo alien? ¿a que sí? pues si quieres un hijo alien que te atuscan a ti los extraterrestres ¿ya has hecho pipí niña? qué va no me ha hecho caso ¿por qué? te llevan porque no me ha hecho caso bueno algo de pipí habrá hecho pues nada acuéstalo vamos a acostarlo y nos vamos a relajar a ver si da tiempo bueno vamos a hacer un pipí antes está lloviendo que me gustan las noches así ¿verdad? para no salir de casa ahí lloviendo y estoy escuchando la tormenta en la camita con el frío uy a ver si llega ya el invierno porque aquí hace una calor de muerte venga niña a dormir te he dicho que te acueste si me hicieras caso es que a ver gato maléfico ¿qué haces? limpiarse vaya la ha pegado león la gripe Elena bueno pues nada aquí para lo bueno y para lo malo nos hemos casado así que vamos a ver si somos capaces de hacerle un hijo a esta mujer porque entre que tiene la gripe y que tiene sueño no sé yo las capacidades que va a tener este hombre a ver muchacha ¿qué pasa? ahora no me deja ir a por un bebé ¿por qué? ¿por qué? no sé yo si va a funcionar ay ay la ha sentado mal va a envejecer va a envejecer maldita sea ay 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 lo he hecho mal lo he hecho mal se va se va a hacer vieja por mi culpa ay madre mía vete a dormir la estoy liando parda a ver vamos a cumplirle un deseo ¿dónde está el gato? le quiero ordenar ah no le quiero enseñar a venir aquí es que no hay ningún deseo que le pueda cumplir estos tardan mucho ganar un punto de habilidad mecánica no lógica no limpieza a ver vamos a ponerla limpia a ver si eso funciona limpia eso limpia limpia madre mía puf ¿ahora cuántos días le queda? uno ay madrid pues por los pelos le llega falta tres días en vez de cuatro para hacerse vieja y la envejezco así de golpe sin tarta de cumpleaños ni nada me siento mal pobrecita nada que aquí por mucho que limpie esto no no va nada estoy buscando cosas que estén sucias no ah mira esto recoge esto nada chicos que no sube ahora tiene que mandar a dormir a ver si se le barajan cuando se despierte los deseos porque es que a ver levántate venga no te haga la remolona a ver si te salen unos deseos más normales hija ¿y por qué se levanta león? ah porque ya no tiene sueño vale no se lo han barajado maldita sea esto va a costar más trabajo de lo que yo pensaba lo que hay que hacer que se muere no encender el fuego no que luego se nos quema la casa vamos a coger a nuestro hijo que al parecer está amarillo algo le pasa que está sucio bueno pues ya que se ha levantado este hombre también y con tanta con tan buen humor y tanta antelación pues lo vamos a bañar nos hace falta limpieza también bueno pues habrá que estudiar un poquito bueno espérate antes de bañarlo dale un poco de cariño a la criatura porque me da pena que no has pasado nada de tiempo con él ahí claro a ver cuánto le queda para subir uy le queda un montón ¿por qué? me parece que hoy no vais ni a trabajar chicos eh porque es que me urge que esta mujer no envejezca madre mía que de mierda tiene la bañera parece que habéis bañado ahí madre mía bueno los infantes son adorables aunque sean feos como el mío pero son adorables de todas formas ¿a qué hora entraste a trabajar a las 4? ¡uh! hay tiempo de sobra nos da tiempo de estudiar limpieza y todo así que vamos a enseñarle un poquito a caminar a ver si lo aprende con suerte y ya estamos a punto ¡ay! tiene la noche libre estupendo eso nos va a venir de perlas no me acordaba cuando trabajaba estupendo ya tenemos esto en oro así que deja eso vámonos corriendo corriendo para acá a bebés no dos vasos seguido delicido la vida ya está casi por la mitad bueno León ya se acuerda de la gripe pero esta mujer parece que la afecta un poco más ¿será porque está más mayor? me da miedo de que se muera es que esta mujer ya rozando la muerte aunque creáis que no aunque la veáis joven y bella ahora sí ahora sí que ha funcionado corre de otro vaso me siento rejuvenecer sí muy bien ¡oh! y ahora relájate vale ahora sí que sí ahora sí que sí lo hemos conseguido los chicos ahora vamos a ver si esta mujer no es estéril o este hombre y tardan tres siglos en fabricar bebé ven a que jugar hijo que tú no te debes enterar de estas cosas bueno cuando este hombre llegue a la cama ya he pasado mañana por la noche pero bueno él va a su ritmo es para hoy León por el otro lado muy bien ¿está escuchando al niño protestar? ya estamos ya estamos que cuando se levanta uno se acuesta al otro y viceversa podría esto hacer desde la cama también ¿sabes? venga ya mujer que te está esperando tu querido marido ay mesi japón bien los cojines ahora sí que no deja ir a por un bebé vamos a despedir este capítulo como Dios manda hombre con un ñiqui ñiqui por todo lo alto ñiqui ñiqui sorpresa vamos a estar atentos a ver si suena musiquita o no a ver no hay musiquita sí hay musiquita sí genial pues nada ya tenemos a la chica embarazada así que lo vamos a dejar aquí y ya veremos un poquito más en el siguiente hoy hemos tenido un poquito de todo así que ya sabéis apoyar el vídeo con vuestro like si queréis que el siguiente vídeo sea prontito y nada espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto un beso muy fuerte chao